¿Por qué los sacerdotes católicos visten como los de LAT? No se supone la ley ceremonial de LAT fue abolida por Jesucristo. Respuesta católica. Así es, la ley que consistía en ceremonias, sacrificios de expiación, circuncisión, etc. fue abolida por Jesús, pero no existe ningún mandamiento en el NT que ordene abolir las vestiduras sacerdotales de LAT, ni Jesús ni sus apóstoles dieron tal orden. Las vestiduras sacerdotales sirven para diferenciar al sacerdote del laico, el sacerdocio del pueblo del sacerdocio ministerial, además de esto, aun cuando no son idénticas a las de LAT, estas sirven de precedente para las del NT, pues como posteriormente describiré en el NT también existe una liturgia que con el paso de los siglos se va consolidando. Recordemos, Efesios 3 y 10, la sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia, y ésta se encarga de darla a conocer, no siendo toda de una vez, sino cuando uno está listo, uno se oa ar 3, 2, por ello la iglesia con el paso de los siglos ha elaborado una liturgia agradable a Dios, y dentro de esta liturgia, ocupa un papel importante las vestiduras sacerdotales. Los protestantes se oponen a la existencia de un sacerdocio ministerial en la iglesia, entre los protestantes, los luteranos, calvinistas, anglicanos, etc., usan vestiduras especiales, los pastores líderes de sectas protestantes no las usan, siendo éstos los principales detractores. En los grupos protestantes no existe la figura de sacerdote, siendo el líder de la iglesia el pastor de turno.